El presidente François Hollande sigue insistiendo en que hay que castigar a Siria con un ataque militar, ataque que según el presidente francés debe ser firme y proporcional. Estas declaraciones han tenido lugar tras la decisión de la Casa Blanca de solicitar el aval del Congreso para un ataque y tras la renuncia británica a intervenir militarmente, lo que ha dejado en muy mala postura al gobierno galo. La muy criticada posición belicista de Francia ha llevado al presidente a convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el próximo 4 de septiembre, pero antes el primer ministro ha convocado a los más altos responsables políticos del país. John Marquero ha querido hacer frente a las críticas que arrecian en Francia contra un ataque a Siria que desaprueba la mayoría de la población. Un primer ministro que ha querido informar personalmente a los presidentes de las dos cámaras y a los líderes de la mayoría y la oposición, pero que no ha aportado las pruebas que acusan al gobierno sirio del ataque químico. El argumento que nos dan es que los insurgentes no tienen medios para perpetrar el ataque químico y que por lo tanto solo ha podido hacerlo el gobierno sirio. Tras la reunión, el primer ministro ha vuelto a avanzar su convicción de que el responsable del ataque químico es el gobierno sirio, pero ha negado que la intervención militar busque derrocar al presidente Bashar al-Assad. El ataque químico necesita de una respuesta por nuestra parte, una respuesta firme y proporcional. No buscamos derrocar el régimen sirio ni pretendemos liberar Siria, pues estamos convencidos que la solución tiene que ser política. La demanda de la mayoría de los partidos políticos franceses de que sea el parlamento la voz del pueblo, el que vote si debe o no haber intervención militar, ha sido rechazada de nuevo. Le corresponde al presidente de la república decidir si hay voto o no, y por ello la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional será un debate sin voto. La decisión última de un ataque no se tomará hasta que exista una coalición que pueda llevarlo a cabo. El primer ministro, John Marker, ha organizado una reunión que se asemeja mucho a una operación de comunicación interna, pues a su término la posición francesa, la de golpear militarmente a Siria, no ha cambiado. Juan José Dorado, Hispan TV, París.